Música Quise mostrarles las impresionantes imágenes de los rascacielos a mis espaldas del centro de la ciudad de Nueva York, el río Hudson abajo, y aquí estamos presentándoles una vez más el programa. Pues por la calle hicimos un recorrido por el área comercial de la avenida Burger Line, que es una avenida que atraviesa muchos pueblos del estado de New Jersey. Hablamos sobre algunos comerciantes del área, sobre cómo estuvo el fin de semana de Thanksgiving, pero además hablamos con ellos sobre la composición social que se ha dado en esa área de los últimos 20 años. Con un médico especialista hablamos sobre las adiciones a las píldoras para dormir y para calmar la ciudad. ¿Cuándo es que una persona se vuelve adicta? También un experto financiero nos explica cómo diversificar nuestro dinero para que se reproduzca, pero además que usted no tenga que pagar taxes sobre eso. Además, con el quiropráctico ortopeda, yo e yo, hablamos sobre cómo es que se produce el efecto dominio en nuestra columna vertebral que nos produce tanto dolor de espalda, pero además en otras áreas del cuerpo. Todo esto a continuación en el programa de esta semana. No, yo acabo de tener un trago ahora mismo, si me acerco mucho a ti. ¿Necesita verificar si es padre? Clarifé Testing es una compañía de prueba de muestra de ADN a nivel mundial, con los precios más económicos del mercado. Además, si necesita verificar relación entre familia para manutención de menores, declaración tardía para residencia, pasaporte, ciudadanía y más. Clarifé Testing, confidencialidad y garantía. Ahora, en su nueva dirección, está en la avenida Post 135 Suite 2E, teléfono 212-923-9051. Sufre de fuertes dolores de espalda, o intenso dolor en las articulaciones, o quizás dolores relacionados con la ciática o por algún disco herniado, el Dr. Joel Angel puede ayudarle. Es el único quiropráctico ortopeda en el área, certificado para utilizar el láser frío. Dr. Joel Angel, en el 646 de la avenida Anderson, Clipside Park, New Jersey. Teléfono 201-945-7880. Bueno, el área de Bergenlein ha sido definida como el área comercial más popular de New Jersey, comparándole a algunos con San Nicolás en el Alto Manhattan, pero para muchos, su composición social ha cambiado radicalmente. Yo diría que ha dado un giro de 180 grados, porque 25 años atrás, que es cuando yo llegué aquí a esta área, era básicamente cubano, la mayoría eran cubanos, ¿no? Después esos cubanos comenzaron a emigrar, vamos a decir, emigrar nuevamente a la Florida, y esto comenzó a nutrirse de centro y suramericanos en su mayoría. Por ejemplo, muchos colombianos, peruanos, ecuatorianos, Ecuador, después de Centroamérica tenemos de todo, México, Básico, Perú, Guatemala, que se llaman Chapines, Guatemala, El Salvador. Bueno, no todos dicen que han hecho negocios durante el fin de semana de Thanksgiving, hay muchos comerciantes que opinan todo lo contrario. ¿Cuál es su opinión? La mía es exactamente, porque yo estoy en el lado contrario, pero a la vez entiendo que es normal, es como una burbuja. Todo el mundo va a la zona de regalos, comprar cosas, el Black Friday que le llaman, y eso nosotros, pues a los comerciantes como yo, por ejemplo, nos baja el volumen de negocio. O sea, ¿la gente no arregla sus carros? No, definitivamente no. Tiene que ser que no camine. O sea, que el dinero que va a emplear para arreglar el carro... Exactamente, el mantenimiento, etc., pues lo usan en artículos, por ejemplo, de regalo, de crisma, de Thanksgiving. Pero esto es cíclico, esto pasa casi siempre todos los años. Pero se rompió un récord con las ventas de este año. Sí, este año se ha visto. Yo creo que eso tiene hasta un factor psicológico, porque es como para eliminar cierto pesimismo que hay en la sociedad con respecto a la economía. Entonces hay la subida esa y uno se anima. Y esperemos que la animación esa económicamente siga, ¿no? Muchísimas gracias. Para servirles hoy. Aquí vienen muchas personas que están solas y que, bueno, que vienen a comer aquí. Por eso nosotros nos mantenemos abiertos hasta las 9 de la noche todos los días. De los 7 días de la semana, de lunes a domingo. No importa que sea Thanksgiving, no importa que sea Navidad. No importa que sea Navidad, no importa que sea Thanksgiving, nada. Bueno, yo llevo 31 años aquí, todo era de cubano, toda la mayoría eran cubanos. En lo que era todo Bergenheim, todos los comercios, eran las tiendas donde estaba Mr. Roja, todas las tiendas lindas de ropa de mujer y de hombre. Y todo se ha ido, la mayoría se han ido para Miami, para la Florida. Y en estos momentos pues todo es lo que estaba diciendo el señor, que todo es de, sí, mucho... ¿Y usted a qué se dedica? Yo no en estos momentos, ya yo soy retirado. ¿Cómo? ¿Cuándo llegaron ustedes? No, aquí llevamos muy poco tiempo, yo llevo 4 años y medio, casi 5. ¿Qué opina usted del cambio social que ha dado toda la era de Bergenheim, que atraviesa varios pueblos aquí en New York? Es una gran diferencia, hace 20 años, 30 años atrás, eso está lleno de cubanos, ya muy poquitos cubanos que ya. Los que no se han ido para la Florida, los que no han muerto, se han mudado para afuera. Y ya no es la misma economía que había antes. ¿Usted diría que gastan lo mismo, por ejemplo, la composición social que tenemos ahora, a como se gastaba hace 20 años? No se gastaba mucho más antes de 20 años, hubo mucho más. Aunque las cuestiones eran más baratas, pero había más economía, se ganaba más, había más factoría. Hoy en día aquí con las factorías ya todas se han eliminado. ¿Están en China? Sí, están ido para otros lugares. ¿Tú consideras que ha cambiado? Sí, mucho. Demasiado. ¿Cómo así? Se han vuelto más hispanos, gente más latina. Antes había un poco más. Como que la situación en sí, por el mal tiempo tal vez, también está un poco peligroso. Yo vivo aquí casi 17 años y antes no era esto así. Ahora está un poco más peligroso. ¿En qué área vives? En Weehawken. ¿De dónde eres? Ecuatoriana. Cuéntame, ¿qué tiempo hace que viniste a esta área de New York? 13 años. Bienvenidos. Gracias. ¿Mexicano? Mexicano, sí. ¿Hace poco que abrió este negocio aquí en el área de Breaking Night? Bueno, tenemos, esta es nuestra quinta semana. Había oído yo una ranchera después que vine a Estados Unidos y ahora tenemos de fondo una ranchera. Claro, claro. No, 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 no. Esto es completamente mexicano. Desde el dueño hasta Lavaplatos atrás. ¿Cómo estuvo el fin de semana de Thanksgiving? Porque hemos estado preguntando a los comerciantes del área. ¿Cómo estuvo para usted? Bueno, para mí estuvo muy bien. Estuvo magnífico. Parece que ahora las familias latinas quieren, no les gusta tanto estar encerrados. Les gusta más divertirse afuera. Tuvimos excelente negocio. Cerramos a las 6 de la tarde porque yo quería que mis empleados disfrutaran juntos y todo eso. Pero estuvimos excelentes. Estuvo muy bien. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Ecuador. Ya. ¿Y por qué tú crees que hay tantos centroamericanos en esta área? De esta área porque hay muchas agencias. Hay mucho trabajo para gente sin documentos. Uno que tiene un poquito menos oportunidad para avanzar en este mundo, en este país. ¿Y qué tomaste? ¿Qué tomaste? ¿Qué tomé? Sí, ¿qué tomaste? Estaba prendido como un bombillo. Continuamos con el programa. Yo estoy tomando lo que hay en cada esquina. ¿Qué cosa? Un liquor store. Un liquor store. Hay un liquor store en cada esquina, en New New City. Exactamente. ¿Y por qué? Porque hay muchos hispanos. No, yo acabo de tener un trago ahora mismo, si me acerco mucho a ti. Continuamos con el programa. En el caso de Michael Jackson también se usó el Propofol. El Propofol es una medicina que es hipnótica. Muchos casos como este quizás no se dan a conocer porque no son de personas reconocidas y a lo mejor tienen este problema y quizás incluso hay muertes y nosotros ni nos enteramos. ¿Cuáles son los efectos de una medicina y de la otra y cómo es el efecto de ambas, de la combinación de ambas? En esta situación, lo que pasa es el Loracepam. Es una medicina que de verdad tranquiliza el sistema neurológico. Es un calmante, es un tranquilizante. Las personas lo usan con ansiedad. Y también en el caso de Michael Jackson también se usó el Propofol. El Propofol es una medicina que es hipnótica. Esa medicina te pone a dormir inmediatamente. El problema en la situación esta es cuando te tomas las dos medicinas juntas, creas una situación más potente que de verdad te pone a dormir bien rápido, pero también para el sistema neurológico y también el sistema de la respiración. En el caso este específicamente, el médico Conrad Murray estaba diciendo que él estaba dando a Michael Jackson ciertas medicinas, que es el Loracepam, que es una medicina legal que yo como médico, cualquier médico puede darle a una persona para ayudarlo a dormir. Aquí no se sabe si fue un abuso del Propofol, un abuso del Loracepam o la combinación de ambas. El problema en la situación esta es cuando te tomas las dos medicinas juntas, creas una situación más potente. Ahora, dejando a un lado lo que es este caso específico y hablando de la gente que acude a este tipo de medicamentos, por ejemplo, para dormir o para calmarse, definitivamente dejamos a un lado el Propofol, que es donde se debe usar solamente en la sala de cirugía, ¿correcto? Ahora, la familia de los diazepam, Loracepam y todos los demás, pan, ¿cómo se llaman? ¿Tienen el mismo componente? ¿Por qué se llaman diferente? Bueno, son medicinas que pertenecen a una clase que se llama el benzodiazepine, que funcionan en unos químicos en el cerebro que se llama el Gabanergic System, que son unos químicos que de verdad ayudan al sistema neurológico al calmarse. El problema con ciertas medicinas, para mí como profesional, es si yo te puedo dar la medicina, si tienes muchos nervios, si no puedes dormir, si tienes mucha ansiedad, te funciona muy bien, pero también te tranquiliza el cuerpo completo. ¿Cómo se sabe cuando una persona ya es adicta a lo tranquilizante, por ejemplo? El problema es que cuando esa medicina ya sabe de tu sistema, empieza la tolerancia y la dependencia. Perdón, empieza la tolerancia y la dependencia. Depende de la contextura, porque no lo es una gente de 500 libras, una persona de 100 libras. ¿Una persona empieza por qué dosis, por ejemplo, tranquilizante? Yo conozco gente que se toma 8 miligramos en un día de Loracepam y le funcionan a ellos. Si yo me tomo un miligramo de Loracepam, al momento me quedo dormido. Son gente que lo toman diferente. O sea, que no tiene que ver con el peso de la persona ni nada de eso. De verdad, verdaderamente no. Eso depende en el organismo de la persona y también la gente se acostumbra. Si tú ves la persona que empieza con 0.5 miligramos o un miligramo y con eso le da efecto, pero entonces ya ese efecto a un mes, seis meses, un año, no es suficiente, te piden dos o te piden cuatro. Y eso es donde tú tienes, tú sabes, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que produce que la gente no duerma? Yo sé que los cambios hormonales y todo lo demás y la medida que envejecemos y todo. Pero realmente, ¿hay alguna teoría de por qué la gente por periodos prolongados, claro, deja de dormir? Bueno, lo que yo de verdad veo en esta comunidad es que hay mucho, hay mucho estrés, hay mucha depresión. La vida es duro. Si estás trabajando, yo me he dado cuenta cuando la economía estaba mejor y la gente tenía mejores trabajos, la insomnidad era menos, o lo jopé de vida, o lo que sea, y con muchas preocupaciones, o si la persona está trabajando mucho y está muy agitada durante el día, que es difícil para que se calmen en la noche. No toman esas ocho horas suficientes para dormir. Y también hay gente que con el sobrepeso, que le dan una condición que se llama la apnea, que de buenas a primeras en la noche no pueden dormir, se desvelan mucho. Y el cuerpo de verdad necesita seis a ocho horas por lo menos de dormir para refrescar el cerebro, para que funcione bien. ¿Cuándo es un problema, cuándo la persona sabe que tiene un problema de insomnio? Bueno, en Abraja la persona necesita entre seis y ocho horas para dormir, para funcionar el cuerpo, el cerebro, el sistema neurológico. Para la persona de verdad funciona correctamente. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos que seguir con más entrevistas porque me encantó la forma que usted se expresa, que es una forma muy clara y además muy conocedora de su materia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Continuamos con el programa. ¿Usted no pagaría taxes sobre esa policía, pero a la misma vez ese dinero está growing, creciendo? En otras palabras, su dinero está en un lugar donde está creciendo y no va a pagar taxes. ¿Sufre de fuertes dolores de espalda o intenso dolor en las articulaciones o quizás dolores relacionados con la ciática o por algún disco herniado? El doctor Joe Angel puede ayudarle. Es el único quiropráctico ortopeda en el área certificado para utilizar el láser frío. Dr. Joe Angel, en el 646 de la avenida Anderson, Clipside Park, New Jersey. Teléfono 201-945-7880. Jason González es una persona a quien yo vi exponer en una reunión de negocios y la verdad que me impresionó muchísimo. A pesar de su corta edad, un muchacho joven, pero con muchísima información a nivel de finanzas que a la mayoría de nosotros nos va a hacer mucho bien. Hola, Jason. Thank you, Ana. Dime cómo una persona que tiene problemas financieros ahora puede empezar a organizarse. A persona tiene que definir sus objetivos primero. Tienen que tener una foto clara. A veces no es tan clara, pero tienen que trabajar hacia algo. Y eso es lo que les ayudo. Lo primero es tener una visión. Saber qué es lo que usted quiere alcanzar. Hoy en día, mucha gente tiende a confundirse. Once you know what you want, you've got to go and get it. And that means you have to dig within yourself and sometimes take a chance because you're only rewarded by the chances that you take. La única forma que usted tiene de alcanzar sus objetivos es ir allá afuera y alcanzarlo, y buscarlo. Y a veces, inclusive, tomarse un riesgo porque la única forma de lograrlo es de esa manera. Pretty much, that's what I tell my clients. I want to be the cool advisor that tells them, listen, go after your dreams because that's what's in your heart to do. In the meantime, I'm the guy in the back office that works with your trusted advisors to make sure that your money's intact, you're earning a good return on your investment, your family's secure, your retirement's secure. Eso es lo que yo básicamente les recomiendo a mis clientes, que vayan detrás de su sueño, porque lo más importante es que usted haga lo que está realmente en su corazón. Detrás estoy yo cuidándole su dinero, cuidándole cómo tienen un retorno de ese dinero, y además cómo pueden multiplicar sus ganancias. Y además, además, muy importante, inclusive sobre su retiro. Bueno, pretty much, business owners and individuals, they have a lot of pressure on them financially nowadays. They're not making any money in their savings accounts. In order to make 1.5%, you have to lock your money up for five years. Él está diciendo que en realidad los individuos y los negocios están pasando prácticamente por lo mismo. Mucha presión, no están haciendo suficiente dinero. 1.5% es lo máximo que consiguen. 1.5%, right? That's a CD. Eso es lo máximo que usted puede conseguir si usted hace un CD por cinco años. ¿Cuáles son las otras alternativas? Other things, people have never heard of tax-free income, or they may have heard of it and they think it's fantasy land. Well, it actually can happen using certain types of life insurance products that have guaranteed cash value growth. Yes, there are guarantees in this uncertain climate. We can provide cash tax-free growth, and I don't know many people that would say no to having tax-free growth. Usted no pagaría taxes sobre esa policía, pero a la misma vez ese dinero está growing, creciendo. En otras palabras, su dinero está en un lugar donde está creciendo y no va a pagar taxes. ¿Esto solamente funciona con los seguros, o puede ser otros productos también? Well, for the most part, you do it primarily through an insurance product, okay? That's where you get all the shelters from, all right? The IRS mandates that we can have certain tax benefits per product, and not everyone knows the ins and outs of these products. Well, certain insurance products allow for that. Life insurance gets that tax preferential treatment. Esto se, basicamente, se obtiene sobre algunos productos de seguro. El IRS le da a ellos algunas excepciones de taxes en sus productos que mucha gente, inclusive, no lo sabe. One of the most successful person I ever met runs a successful online business. He's global, all over the place. He said to me, if it's not broken, Jason, I still want to fix it, fix it, fix it. And if it is broken, throw it away. Si no está roto, yo quiero arreglarlo, arreglarlo, arreglarlo. Y si está roto, lo voto. Es decir, lo descarto. Because if it's broken, that means he's never made any money on the product. If it is fixed, he wants to add new ideas to it to make it better so that he could increase his revenue. Si está roto, if it's broken, si está roto, significa que no está haciendo dinero del negocio. Si está bien, que él quiere agregar ideas para incrementar esas ganancias del negocio. Ahora, si no sirve, si definitivamente no sirve, hay que descartarlo. Exacto. You've got to have fun with this because you're starting a business, you're going to devote so much time into your business and your personal life. I mean, you've got to enjoy your life, but at the same time work hard. De lo que se trata es de que usted disfrute lo que está haciendo en el proceso. Cuando usted inicia un negocio, usted tiene que gustarle. Y que definitivamente, si a usted no le gusta, imagínese usted, usted está invirtiendo de su vida personal y aunque al principio es muy difícil, usted tiene que poner muchas horas y mucho esfuerzo, pero después usted puede relajarse un poco hacer cosas como hace Jason, que ahora, por ejemplo, está haciendo esta conversación con nosotros aquí. Thank you again, Jason. You're welcome. Thank you, Anna. Continuamos con el programa. It's like the domino effect, right? ...que se hace más populares. Y esto es por los resultados que le dan a la gente en su tratamiento para prevenir y para mejorar su estado de salud. Así que hoy nos encontramos visitando al Dr. Angel aquí en el área de Creside Park y vamos a hablar con él sobre lo que es un quiropráctico, pero también vamos a hacer algo práctico. ¿Qué es un quiropráctico? El quiropráctico te examina y decidirá si hay una disfunción de los huesos, cómo lo corregir y cómo eso puede influenciar a tu sistema nervioso para corregir el problema que estás teniendo. Una vez un quiropráctico lo examina, inmediatamente sabe cómo funcionan sus articulaciones y cómo le afecta el sistema nervioso de su cuerpo. ¿Qué significa cuando a very popular expression that you have a pinched nerve pinch, un nervio pinchado? A pinched nerve is a very simple, older expression that you really can't pinch a nerve. The nerve comes out of a segment or a tunnel and that tunnel can get smaller. If you change the pressure on the nerve root, you can actually change the function of the nerve. So when somebody says they have a pinched nerve, there's pressure on the nerve root that is affecting somewhere else in their body, such as sciatica. El nervio pinchado es un término viejo que lo que significa es que cuando hay una presión sobre el nervio, el túnel que acompaña la joint, la coyuntura, lo que hace que se hace más pequeño y entonces ahí es donde se comunica con lo que denominamos la sciatica. ¿Qué le hace a usted diferente de los otros quiroprácticos? I've been in practice over 25 years and I have a variety of different credentials, somewhat different than average. The orthopedic degree is just a little bit more of a specialty degree than the chiropractic because it's a three-year further post-doctoral study of anatomy, physiology, biomechanics of the spine and the other joints of the body. La ortopedia va un poquito más lejos, inclusive, que la quiropraxia porque tiene que ver mucho con todo lo que es la función bioquímica del cuerpo, la espina, todo lo que tiene que se comunica con los nervios y con todo el funcionamiento del cuerpo. Dígame acerca de los diferentes tratamientos que usted tiene en la oficina. Este oficio es capaz de tratarse de todo desde una enfermedad acudida, como algo que ha pasado ahora mismo, a un tipo de enfermedad crónico, como un discos herniado, con la degenera de la degenera, arthritis, damage to your knees. We can handle everything from your head to your toes. Esta oficina es capaz de tratar desde una situación que se dio ahora, un accidente, un accidente que se haya tenido ahora, hasta una condición tan extrema como un disco herniado, que muchos sabemos lo que significa un disco herniado en la columna vertebral, que estamos hablando de algo realmente bien serio, y va sobre una gama que empieza desde eso hasta lo más crónico. La pelvis no está bien alineada, entonces da una sensación en el resto de la columna vertebral y es como el efecto domino, ¿verdad, doctor? Es exactamente como el efecto domino, porque los jointes son formados como las guías de un globo. Una cosa se mueve, una variedad de otras cosas se mueven, y tienes que pegarlo. Exactamente funciona como el efecto domino. Si una pieza no está bien, todas las demás se tuercen o se afectan. Últimamente se habló mucho de lo que es el láser frío. Yo quiero saber, porque él lo tiene aquí, cómo funciona, cómo se aplica esto a la quiropraxia. El láser frío es una moda terapéutica en el hecho de que puede realmente curar la tíxula dañada. Me está explicando que el láser frío es algo tan maravilloso como que cura una célula atrofiada en el cuerpo y que prácticamente reconstruye el área que esté afectada. ¿Cuál sería la condición extrema máxima que una persona puede estar afectada para ser tratada por la quiropraxia? La peor que he visto a la gente es de los discos herniados. Puedes tener peor de peor en ambos pies al mismo tiempo, puedes tener peor de peor en tus brazos y manos. Es muy severo, el espasmo de músculo es muy severo. He visto a la gente con lloros. ¿Qué le diría a usted a una persona que todavía piensa que el quiropráctico trabaja and they are rather to take a lot of pills to calm their pain y toma muchísimas pastillas para calmar el dolor? I'd rather find what's causing the pain, correct it and the pain is gone. El quiropráctico investiga la causa que están provocando el dolor y la trata, la cura. Hay una filosofía de que es mejor averiguar qué es lo que está causando el dolor que sencillamente tomar algo para callar el dolor, y la gente antes tenía un poco de temor, pero cada día vemos que más, más quiroprácticos se hacen populares. ¿Necesita verificar si es padre? Clarify Testing es una compañía de prueba de muestra de ADN a nivel mundial, con los precios más económicos del mercado. Además, si necesita verificar relación entre familia para manutención de menores, declaración tardía para residencia, pasaporte, ciudadanía y más. Clarify Testing, cofinancialidad y garantía. Ahora en su nueva dirección, está en la avenida Post 135 Suite 2E, teléfono 212-923-9051. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden sintonizarnos nuevamente la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Hasta entonces. Recuerden sintonizarnos nuevamente la próxima semana. Recuerden sintonizarnos nuevamente la próxima semana. Recuerden sintonizarnos nuevamente la próxima semana. ¡Gracias!